Bien, entonces, hola, antes de comenzar con el ensayo de Minuet in G-, practiquemos Prelude in Do con metrónomo a velocidad, a una velocidad de ciento, ciento, ciento ochenta. Cento ochenta pulsaciones por minuto. Muy bien. Aquí tenemos. Vamos a practicar y diciendo de pronto algunas notas de mano derecha, pronunciándolas en voz alta. Siguiendo el metrónomo. Sol comitón, sol comitón, sol comitón, sol comitón de mi ya ve. Un pasivo La mila, la mila, la mila, la mila, para rezar, para rezar, sorpresa, 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 sorpresa. Mi sol, 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 mi Vi la re, 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 vi la re Chau 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 ch Compás veintidós Compás veintitrés Vamos con el veinticuatro Compás veintidós 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 Vamos con Compás veintidós Compás veintidós Compás veintidós Compás veintidós Compás veintidós O acá Sol 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 Si Do Re Este Este es Es con dedo dos Cuarto compás Mano derecha Bien Bien Mano izquierda Nota Sol Dedo dos Fa Dedo tres Mi bemol, dedo cuatro Re dedo cinco Este sí es bemol Recordar que esta pieza musical está a tres cuartos Mano derecha, clave de sol Mano izquierda, clave de fa Tiene Si bemol y Mi bemol Muy bien, vamos con los primeros doce compás Compás cuatro Re Re mano izquierda, dedo cinco Re mano derecha Compás cinco Mi bemol y mano derecha Mi bemol Mano izquierda, sol, Si bemol Mi, mano derecha Mi, fa, mi, re, do, re, mi, do Perdón Mi, re, mi, re, do, si Dedo con fa siete Ya da tres Do, re, do, si Do, la Estamos en el compás siete mano derecha Vamos al compás Perdón, siete y ocho El compás ocho El compás ocho tiene glisando Sobre la nota La de mano derecha Y vamos al compás nueve Volvemos Volvemos Los cuatro siguientes compases Nueve, diez, once y doce Son la repetición de los primeros cuatro compases Con acompañamiento mano izquierda Un, dos, tres Mano derecha, sol, dedo cinco Mano izquierda, compás, tres Mi bemol Dedo cuatro, mano izquierda Sol Siguiendo el metrónomo Otra vez De compás cuatro Cuatro Compás cuatro Cuatro Compás cinco Sol, si bemol Mano izquierda Mi bemol Mano derecha Vamos Compás seis Compás seis Mano izquierda Do, mano derecha Do, dedo tres Compás siete Otra vez Otra vez Otra vez Estamos en compás siete Estamos en compás siete Repitamos compás siete Un, dos, dos, tres Do, re, dos, y do Mano derecha Mano derecha Fa, 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 fa Ambas manos con P7. 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 Listo. Seguimos con la segunda práctica de Minueto, Inji Maino 115. Estábamos diciendo que vamos a practicar los primeros 12 compás. Muy bien. Vamos a hacer el compás 8. Tiene un glissando. Primero, el compás 8 sobre la nota, La. Y bemol, La. Y vamos al compás 9, que es la misma repetición de los primeros 4 compases. 9, 10, 11 y 12 es la repetición de los primeros 4 compases. Compás 3. El compás 12 cambia. Ya no es si bemol, sino si natural. Compás 12. Y da. Mano derecha, son re. Mano izquierda, re, dedo 5. Ambas son re, pero mano derecha, dedo 2. Mano izquierda, dedo 5. Mano izquierda, 1, 2, 3, 4, dedo 2. Y natural, dedo 3, dedo 2, dedo 2, dedo 2, dedo 2, dedo 2. Son los primeros 12 compases del minueto en G minor, en sol menor. Vamos a recordar la respiración. Espalda recta, hombros sueltos. Pies tocando el piso y sentados al borde de la silla. Tomar aire, vamos al primer compás. Compás 3. Perdón. Compás 4. Compás 4. 1, 2, 3, 3, 4. Compás 5. Sol, si bemol. Mano izquierda. Mano derecha, mi bemol. Compás 7. Perdón. Compás 8. La con mano derecha, dedo 1. Re, mano izquierda. Mano izquierda. Compás 9. Si, dos, si bemol. La. Si, dos, si bemol. Compás 9. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Compás 11. Sol, mano derecha. Dedo 5. Sol, sol, la, si, do, re. Compás 11 y 12. Sol, sol, la, si, do, re. Dedos 5. 1, 2, si. 1, 2, 3, 1, 2. Otra vez. 1, 2, si, do. Compás 12. Dedo 2. Re. Es una blanca con puntillo. Vamos al compás 11. Mano izquierda, mi bemol, dedo 4. Re. Mano izquierda, dedo 5. Compás 12. Re. Mano derecha, dedo 2. Muy bien. Volvemos al comienzo. Los primeros 12 compás. Estamos ahora al compás 4, al compás 5. Compás 5. Compás 5. Compás 5. Compás 5. 5 y 6 5 y 6 6 compas 6 compas 7 compas 7 tenemos que hacer así usted ve que el dedo 4 está en Sol mano izquierda el dedo 1 pasa a la nota Mi mano derecha dedo 3 en Do compas 7 con el metrónomo creo que es mejor poner el metrónomo más lento otra vez está más lento el metrónomo en 40 compas 7 8 la dedo 1 mano derecha compas 8 1 2 3 1 sigamos sigamos tercera práctica minoet en G minor con velocidad de 40 pulsaciones más lento para aprenderlo mejor estábamos en el compas 8 compas 8 compas 8 compas 8 mano derecha la dedo 1 hay un glistando en el compas 8 la primera nota y en el compas 9 también hay un glistando en la segunda nota dedo 3 la bien vamos al compas 8 mano izquierda mano derecha la re mano izquierda de los 5 1 2 3 vamos al 9 compas 9 compas 9 10 9 y 10 ya los hicimos vamos al 11 sol este si es natural de compas 12 vamos otra vez compas 12 re re de los 2 mano derecha re dos tres es natural un dos tres cuatro re dos hemos hecho los primeros doce compas esta es nuestra tercera práctica vamos otra vez al primer compas ambas manos que que no Compasiete. 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 Natural. Volvemos al primer compas. Ambas manos. Velocidad cuarenta pulsaciones. Tempo. Tom, Tom, Tom. Tom, Tom, Puedo, un pasete. Puedo, un pasete. Estoy haciendo las corcheas como si fueran negras, pero las corcheas duran menos, es la mitad de la negra, pero mientras lo aprendemos. Puedo, un pasete. 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 13. La frase B. Cada pentagrama es una frase. Se pueden organizar por frases. Estamos en la frase D. Compás 13. Tiene Fa con dedo 4, mano derecha. Y hay un glisando en ese Fa. Mano derecha. Compás 13. Fa. Sol. Fa. Listo. Lo dicho. Sigamos con la cuarta práctica. Minuet in G minor desde el compás 13 hasta el compás 27. Vamos a practicar. Sabemos que cuando llegamos al compás 16, hay que repetir. Hay que volver al primer compás. Después del 17 hasta el 27. Vamos a la práctica. Estamos en minuet. En sol menor. Menor. Vamos. Con el mismo tempo de 40. Pulsaciones por minuto. Vamos. Quiero saber si se... Muy bien. Compás 13. Mano derecha. Fa. El compás 13 tiene glisando en la primera nota. Mano derecha. Fa. Dedo 4. Y en el compás 16 también tiene glisando en la última nota. Compás 15. Do. Bien. Compás 13. Mano izquierda. Si natural. Re. Mano izquierda. Mano derecha. Fa. Fa. Sol. Fa. Mi. Re. Son corcheas. Sol. Fa. Fa. Mi. Mi. Re. Mi. Re. Compás 13. Mano izquierda. Dos. Dos. Re. Dos. Re. Re. Tres. Uno. Y cinco. Sol. Dos. 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 Tres. Dos. Tres. Re. Dos. Tres. 1, 2, 3, compás 13. Vamos ambas manos. Compás 13, compás D. Compás 13, compás Fá, Sol, Fá, Fim, 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 Fim. Vamos al compás 14, mano izquierda, 1, 2, 3, compás 14. 1, 2, 3, perdón, corrección. 1, 2, 3, do, la, do, la, do, la, do, la, do, la, do. Mano derecha, compás 14. Mi, mi, fa, mi, re, do, 3, 4, 5, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Con el metrónomo. Con ambas manos, compás 14. Compás 14. Mi, demol, fa, mi, demol. Mi, fa, mi, re, do, mi, fa, mi, re, do. Mano derecha. Mi, fa, mi, re, do, mi, fa. Ambas manos. Mano izquierda, 1, 2, 4. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y el 15. Mano izquierda, 1, 1, 5, 1, 5, 4, 2. Mi, demol, mi, demol, fa, la. Compás 15. Mano izquierda. Si, demol, mi, demol, fa, la. Mano derecha, compás 15. 2. Mano, compás 15. Perdón, re. Mano derecha, re, dedo, 2. Re, sol, do. Re, sol, do. Mano izquierda. Otra vez. Uno, mano izquierda. Uno, uno, cinco, cuatro, dos. Compás 15. Hay un glisando en el compás 15. En este do. Vamos con nuestra quinta práctica. Minueto, en sol menor. En sol menor. Estamos en el compás 15. Sí. Bien. Vamos a empezar. Vamos al 16, de aquí, de este do, dedo 1, pasamos a re, dedo 1, fa, dedo 2, re, fa, re, fa. Si, bemol, este es un acorde, mano derecha. Vamos a empezar. Mano derecha, re, fa, si, si, bemol, y mano izquierda, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ambas manos, compás 16. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este es el compás 16. Vamos al primer compás. Del compás 16, como hay signos, signos de repetición, hay que volver al primer compás. Y, vamos al compás 16, como hay signos de repetición. Vamos al compás 6. Compás 7. Dero 3, do, mano derecha. Uno, da, mano izquierda. Uno, da, mano izquierda. Uno, da, mano izquierda. Perdón. Estamos en la nota roja, mano izquierda, compás 8. Hay un glissando en el compás 8, mano derecha. Perdón. Compás 9. Compás 9. Compás 9. Compás 13. Compás 10. Compás 11. Compás 13. Compás 13. Compás 10. Compás trece otra vez. Compás trece. Compás trece otra vez. Compás trece. Compás trece. Y el quince. Vamos al catorce otra vez. Catorce. Compás trece. Compás trece. Y el compás quince. Mano derecha. Dos, cinco, uno. Dos, cinco, uno. Compás quince. Mano izquierda. Uno, cinco, cuatro, dos. Si bemol, mi bemol, fa la. Otra vez, compás quince. Otra vez, compás quince. Otra vez, compás quince. Y el dieciséis pasamos, mano derecha, a la nota re para, de fa, si bemol, corrección. Si bemol. Un, dos, dos, tres. Vamos a orar compás diecisiete. Si, si, y re, dedo cuatro, si bemol, mano izquierda, dedo dos. Mano derecha. Re. El compás diecisiete. Tiene un mi natural. Otra vez. Cuatro, cuatro, dos. Si bemol. Mano derecha. Cuatro, dos, uno. Muy bien. Minuet in si bemol. Vamos otra vez. Desde el compás diecisiete. Muy bien. Esta es la sexta práctica. Minuet in sol menor. Cuarenta pulsaciones por minuto. Mano izquierda, si bemol. Mano derecha, re. Siguiendo el metrónomo. Si bemol. Si bemol. Do. Re. Mi. Mi. Si bemol. Si bemol. Mano derecha. Mano derecha, dedo cuatro, re. Compás diecisiete. Re. Si. Do. Tre. Mi. Este do es con dedo uno. Mano derecha. Dedo cuatro. Dos, uno, dos, tres. Vamos al compás dieciocho. Mano izquierda. Mano izquierda. Uno, dos, tres. Sol, la, sol, fa. Compás dieciocho. Mano derecha. Mano derecha. Compás dieciocho. Fa, sol, la. Uno, dos, tres. Ambas manos. Vamos al compás dieciocho. Sol, dedo uno. Mano izquierda. Uno, tres, cinco. Sol, mi, natural, do. Sol, mi, natural, do. Hay un B cuadro en el compás diecinueve. En la nota mi. Sol, mi, do. Compás diecinueve. Mano derecha. Si bemol, dedo cuatro. Si, sol, la, si, sol. Si bemol, sol, la, si bemol, sol. Otra vez. Con ambas manos. Uno, tres, cinco. Listo. Otra vez. Listo. Yo, uno, sol. Mano izquierda. Uno, tres, cinco. Perdón. Vamos con mano, compás veinte. Mano izquierda. Fa, dedo dos. Mano izquierda, compás veinte. Fa, mano derecha, do, perdón, la, dedo tres. Mano derecha. La, sol, la, fa. La, sol. Aquí, sol, la es son corcheas. La, sol, la, sol, fa. Tres, dos, tres, uno. Fa es con dedo uno. Tres. Estoy haciendo las corcheas como si fueran negras. Notas negras. Compás veinte, mano izquierda, fa, dedo dos. Ambas manos. Uno, dos, tres, uno. Un, dos, y tres. Un, dos, y, tres. Un, dos, y, tres. Un, dos, y, tres. Este es el compás veinte, mano derecha. La, sol, la, fa. Mano izquierda. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay silencio de negra en el compás veinte. Vamos al compás veintiuno. Uno, dos, tres. Mano izquierda. La, sol, fa. Mano derecha. La, sol, la, si, ro, te. Compás veintiuno. Está lento el tempo, pero para practicar. Compás veintidós. Hay un glissando en la segunda nota. Compás veintidós. Mi, demol, re, do. En re hay un glissando. Mano derecha. Mi, demol, re, do. Compás veintidós. Mano derecha. Ahora, mano izquierda. Sol, fa, mi, demol. Sol, fa, mi, demol. Uno, dos, tres. D, dos, uno, dos, tres. Compás veintidós. Ambas manos. Vamos al compás veintidós. D, dos, cinco, fa. Mano derecha. Fa, si, bemol, re, fa, si, la, fa, si, la. Mano derecha. D, dos, cinco, dos, uno. Y mano izquierda. Compás veintidós. D, dos, cuatro, re. De, mi, demol, fa. Cinco, perdón. Cuatro. Mano izquierda. Compás veintidós. Cuatro, tres, dos. D, mi, demol, fa. Listo. Ahora con mano. Ambas manos. T, mi, demol. T, mi, demol. Perdón. T'mal,dling. T, mi, demol. dedo 2, mano derecha si bemol 1, 2, 3 mano izquierda si bemol si bemol si bemol 2, 5 1, 2 5 1, 2 compás 24 mano derecha si bemol mano izquierda si bemol 1, 2 1, 2 vamos mi nueto en si menor en sol menor vamos en el compás 25 y esta es la séptima práctica para llegar hasta el compás 32 vamos compás 25 miremos el 24 primero ahora si pasamos al compás 25 frase G 3 y natural tiene un B cuadro y compás 25 mano izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos con la mano derecha 1, 2, 3 sol 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 red do vamos mano y derecha nota sol sol red do perdón corrección sol sol re do re sol re do re sol re do re mano izquierda mano derecha 1, 4, 4, 3, 4 1, 4, 3, 4 vamos al compás 26 la nota do con dedo 2 mano izquierda mano izquierda y mano derecha sol 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 mi re mi dos mi re mi sol mi re mi compás 26 mano derecha dos mi 1, 4, 5 1, 5, 4, 5 corrección 1, 5, 4, 5 vamos compás 27 26 con el metrónomo 2, 3 2, 3 mano izquierda 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ambas manos mano derecha mano izquierda compás 26 mi 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 sol mi 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 sol mi 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 vamos al compás 27 recordar espalda recta hombros sueltos sentados en el borde de la silla pies tocando el piso muy bien compás 27 mano izquierda si la siguiendo el metrónomo si la se si la se tres cuatro cinco si la se mano derecha compás 27 sol sol re fa do sol si bemol mano derecha compás 27 sol re fa fa do sol si sol re fa do sol si recordar que este fa es sostenido compás 27 sol re fa sostenido do sol si bemol ambas manos compás 27 dedos tres mano izquierda tres cuatro cinco sol re sol re sol sol re sol otra vez sol re fe sol otro vez sol re sol ro sol re sol re y sol re 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 par dos sol re 3, 4, 5. Sol, 3, sol, 3, sol, 3, sol. Lalo, 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 sol, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Vamos al 28, compás 28. minueto, este es el séptimo ejercicio, la séptima práctica, compás 28, vamos, mano izquierda, re dedo uno, da dos, otra vez, re, da dos, este mi es bemol, be cuadro, corrección compás 28, este mi no es bemol, es be cuadro, con dedo uno, corrección, dedo uno, mano izquierda, compás 28, siguiendo el metrónomo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, re, da, sol, do, la, dedo dos, un, dos, tres, cuatro, un, compás 28, mano izquierda, tre, da, dos, la, mi, y este mi es natural, de cuatro, vamos con mano derecha, compás 28, la nota la, un, dos, tres, un, dos, tres, siguiendo el metrónomo, un, dos, tres, 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 vamos con mano, ambas manos, dos, tres, un, 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 dos, tres, un Siguiendo el metrónomo. Excelente. Como ya estamos terminando esta pieza musical, vamos en el compás 28 y llegaremos al 32. Vemos en el compás 28 para mano izquierda, re, la, sol, fa sostenido y mi natural. Miremos, manos derechas, dedo 2, mano derecha, 1, 2, 3. Mano izquierda, re, la, 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 la. Vamos al compás 29, esta es la octava práctica. Vamos al compás 29, mano izquierda. Re, dedo 2, 1, 2, 3. Siguiendo el metrónomo que está en 40 pulsaciones por minuto. Compás 29, mano derecha, esta es la mano derecha. Re, mi, fa, sol, la, 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 la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiendo el metrónomo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está a tres cuartos esta pieza musical, en el compás 29 hay corcheas para mano derecha, re, re, mi, dedos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, re, mi, fa sostenido, es que fa sostenido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este si es bemol, mano derecha y mano izquierda, estamos a tres cuartos al comienzo de la armadura, hay si bemol y mi bemol, compás 29, la mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, solo sostiene dos tiempos, y levanta la mano en el tercero, porque es silencio de negra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos al compás 30, mi bemol, dedo 1, 1, 2, 3, mi bemol, re, do, mi bemol, re, do, mano izquierda, compás 30, mi, re, do, mi, re, do, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mano derecha, compás 30, dedos, 4, 2, si, la, 2, si, la, 2, si bemol, la, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 2, si, la, 2, si, la, muy bien, vamos, dedo 1, mano izquierda, dedo 4, mano derecha, ambas manos, compás 30, vamos, do, si, la, do, si, la, mano derecha, do, si bemol, la, do, si, la, Mano izquierda. Compás 30. Vamos al compás 31, ahí glistando en la primera nota, mano derecha. Si, si, do, re, sol. Si, do, re, si, do, re, sol, sol. Si, dedo tres, do, dedo cuatro, re, dedo cinco, sol, dedo uno, fa, dedo cuatro. Mano derecha. Compás 31. Es un corchea y semicorchea. Si, do, re, sol, fa, si, do, re, sol, fa. mano derecha, compás treinta y uno, vamos con mano izquierda, compás treinta y uno, mano izquierda, si bemol, si bemol, do, re, si bemol, do, re, si bemol, do, re, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, que está a 40 pulsaciones. Este es el octavo repaso de mi nueto en Sol menor. Siento aquí. Vamos. 4, 3, 2, 6 bemol, 2, 3. Compás 30. Vamos con ambas manos, compás 30. Otra vez. Otra vez. 3, 2, 3. Bien, bien. Este es el noveno repaso para mejorar este minueto y conocerlas. Nos quedó faltando el compás 32. Vamos a ver si lo logramos. Compás 32, las notas para mano derecha son dedos 1, si bemol, re dedo 2 y 5 sol. Sería así. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mano derecha. 1, 2, 3. Acorde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si bemol, re, sol. Si bemol, re, sol. Mano derecha. 1, 2, 3. Si bemol, re, sol. Si bemol, re, sol. Si bemol, re, sol. Si bemol, re, sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el último compás hay signos de repetición. Quiere decir que volvemos al compás 17, donde hay también signos de repetición. Y terminaremos en el 32 con calderón, que sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos al compás 17, hasta donde nos alcance, para practicar. 1, 2, 3. Compás 19, ya hicimos el 17 y el 18. Y el 18 es este. 1, 2, 3. La mano derecha. 1, 2, 3. La mano derecha. 1, 2, 3. La, sol. La, sol. 1, 2, 3. Vamos al 18. 2, 3. Vamos al compás 20. Unfortunately. 1, 2, 3. La, sol. 1, 2, 3. 2, 3. Vamos al comedy. 1, 3. La, 4. Compás 21. 1, 2. 3, 4. 2, 3. 2, 3. 2, 4. 4, 3. 2, 3. 2, 4. 3, 5, 4. 5, 4. La, Si, Deo, 4, Si. La, Sol, La, Si, Do, De. Compás 22. Vengo utilizando en la segunda nota para la mano derecha. Dedo 3, Mi bemol, mano izquierda, Do, mano derecha, dedo 1. Vamos al compás 24. Dedo 4, 3, dedo 4, mano izquierda, Re. 5, Fa, mano derecha. Fa, Fa, Si, La. Mano derecha. Re, Mi bemol, Fa, mano izquierda. 3, Mi, 4, 3. Compás 24. 25, perdón, estábamos en el 23. Estábamos en el 23. Vamos al 24. Vamos al 25. Sol, La, Si, La, Sol, Mi, Mi, Re, Mi. Vamos al compás 26. Sol, Mi, Re, Mi. 27. Sol, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Re, Mi. Vamos al 28. Compás 28. Re, 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 La, Sol, Fa, Sostenido, Mi, Re, Natural. 29. Fa, perdón, Re. Compás 29, Re, mano izquierda. Mano derecha. Re. Dedo 1, mano derecha. Re, mano izquierda. Re, dedo 2. 29, compás. Vamos al 30. Aquí es bemol. Compás 30. Dedo 1. Dedo 4, mano derecha. 1, mano izquierda. Mano derecha, Do. 2, 2, Si, La, 2, Si, La, 2, Si, La, 2, Si, La, 2, Si, La. Vamos al 31. Dedo 4, mano izquierda, Si bemol. Dedo 5, Rles. 2, Si, La, 2, Si, La, 3, Si, La, 2, Si, La, 3, Si, La, 3, Si, La, 3, Si, La, 3, Si. Y el último compás. Perdón, el último compás es Si bemol, re, sol Y mano derecha Si bemol, re, sol Mano izquierda, sol Con el metrónomo Un, dos, tres 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 Aquí ya hay un calderón o fermata Que quiere decir que se sostiene este último compás Bueno, vamos a hacerle un análisis A esta pieza musical Hay que mejorarla Hay que mejorar esta pieza musical No, 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 no Un, dos, tres ¡Gracias!